Música El tema de Mónica Oltra, de ella como todos he sabido, ayer ya dimitió de su cargo, en fin, ella al principio aducía que la ultraderecha, que si los nazis, que si tal, pero parece ser que se ha informado mejor ahora, se ha informado mejor. O sea, realmente esta mujer ha sufrido, digamos, bueno, pues tuvo la desgracia de casarse con un pervertido sexual y demás, y entonces, políticamente hablando, la política, como titula hoy en día, como titula este streamer, políticamente hablando, en política, esas cosas no valen. Esas cosas son dimisión, ¿vale? O sea, al casarse con un pervertido y, bueno, y ella echarle una manita, tapándole, 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 al final la mierda la se ha picado a ella. A ella. Entonces, ya ayer en la rueda de prensa, la tengo por ahí, pero no quiero pasarla, porque realmente tampoco es tan importante, realmente quiero que de mi propia voz se escuche, ¿vale? O sea, ya, digamos, achacaba a la culpa de todo este tinglao que le han montado a las altas esceras, al poder. O sea, realmente el Chimo Puz, pues, esperó ahí, a ver qué pasaba, a ver durándote, a ver si ella salta, y a ver si ella salta, porque realmente el Chimo Puz, que es el presidente de la Unidad Valenciana, realmente, o sea, es el que tenía que tomar la iniciativa y haberla tirado a la puta calle. ¿Me explico? Porque realmente esos son órdenes de Pedro Sánchez de Madrid. O sea, lo que no puede ser que tengamos una ministra de igualdad como el señor Montero, defendiendo a la mujer, que sí, qué tal, que sí, tal, y resulta que luego tenga una Mónica o otra tapando a un pervertido sexual. Y eso la Irene Montero, de momento, no ha dicho absolutamente nada. O sea, nada. La Irene Montero, o sea, solo montafollón, busca bronca, tal, 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 pero cuando le interesa y, sin embargo, ahora se tapa la puta boca. Y ahora se tapa la puta boca. O sea, eso entonces, toma una Mónica o otra, la verdad, francamente, ha dimitido, bueno, parece ser que quieren salvar el pacto del Botanic, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que está Podemos, está Compromís, y está el Partido Socialista. O sea, sé que ella ha dimitido porque, creando una crisis de gobierno en la Generalitat, podía provocar unas elecciones anticipadas. Realmente, ¿por qué ha dimitido? Ha dimitido ya, ha dimitido ya, porque realmente, digamos, después de las elecciones de Andalucía, en la cual la izquierda está ya desgastándose, por todas las putas barbaridades que están haciendo durante todos estos años. Realmente, también, por supuesto, que la pandemia ha sido un acicate para poder, digamos, aumentar, ¿me entiendes? O sea, la basura, ¿me entiendes? Y el poco hacer que tiene esta gente para llevar un país, realmente. Entonces, quiero que Mónica o otra, de cierta manera, la han asesorado, ha dicho, vete tú, porque si te tiras chismo, pues, vas a provocar aquí, digamos, un conflicto del botánico y ya aquí a elecciones anticipadas, ¿vale? De todas las maneras, me parece que Mónica o otra, pues, bueno, va a estar, digamos, detrás de cortinas manejando los hilos, matando los hilos. Y seguro que no se va a quedar sin trabajo, ¿vale? Porque seguro que ahora ya verás tú dentro de unos días, cuando pase el juicio y tal o tal, y ahora, pues, bueno, pues, ahora ya al paro, me imagino, no sé si le darán paro a esta mujer. Estaba cuando cuatro o cinco mil euros al mes, por ser vicepresidente, a estas pagadas, y tal, 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 ahora que en el paro, ahora se ha ido al paro, ¿eh? Ahora se ha ido al paro. ¿Y qué le van a pagar en el paro? ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cinco mil euros? No, no creo, ¿no? ¿Cinco mil euros? De todas maneras, esto es una historia. O sea, date cuenta que esta señora, dentro de unos días, cuando pase un poquito ya, digamos, el tema del juicio, ya veremos a ver, porque de todas maneras el juicio va a ser largo, y esto va a ser largo, o sea, el tema. Pero bueno, no sé, yo sé si se esperarán, no dejarán de esperar, pero sí que está claro que el tema, el tema lo tienen claro. O sea, el tema lo tienen claro, y dentro de un tiempo, esta señora la van a colocar en no sé qué tarea, de no sé dónde, porque seguro que algún puesto asesora de no sé qué, y tal, en fin, vamos, o sea, realmente, esto ya te digo, es la puerta de las ruedas abiertas, ¿vale? O sea, eso realmente es lo que yo quería comentar un poco en la política. ¡Suscríbete al canal!